Pues a la tercera gente va la vencida, ¿vale? Vamos a cambiarle la imagen aquí al Goku Ultra Instinto para que pongamos al Goku bueno Y que nos dé la infinita suerte, ¿vale? Vamos a poner aquí al Papu, al que queremos que nos carrilee Y pa'lante, gente, pa'lante, pa'lante Empezamos una rotación muy mala porque ni siquiera el propio Gohan nos va a tanquear, ¿eh? Pero bueno, es un poco lo que hay Literalmente que tiene más defensa, esto es increíble Esto es increíble, pero bueno, yo creo que tampoco está tan tan mal, ¿no? El primer turno, si pillamos Cacho, pues mira, es lo que hay, pillamos Cacho Pero bueno, a ver qué podemos hacer Uno, dos, ok Vamos a darle cañita Perfecto Lástima, ¿eh? Lástima, lástima, ¿eh? Es que este Gohan Joder, tiene que haber super ataque, tío De verdad No tiene por qué estar linkeando con ningún Goku, Josué ¿Qué pasa, Biti? No falla, ¿eh? Es que no falla, no falla Este evento está hecho... Para pinchar, ¿eh? Está hecho full para pinchar Ahí está Y ahora vamos a empezar a calentar con... Estos guachos Tiramos por aquí Pillamos todo esto, sin problema Y pillamos todo esto Un problema de este equipo es la curación, ¿eh? Un problema tocho de este equipo Es el intentar curarte Es bastante feo No mola mucho Es... Uf, un poquito, un poquito tenso Pero bueno A ver si podemos aguantar hasta el Super Saiyan Bueno, hasta el mono Sin utilizar un ítem Y... Con eso... Con eso yo creo que deberíamos de estar tranquilos Yo creo que uno o dos ítems en el mono Porque tenemos como tres personajes físicos Yo creo que no estaría nada mal Creo Perfecto Sabéis dónde va a estar el super ataque, ¿no? ¿Lo sabéis? O necesitáis que os lo diga Increíble, tío, este juego Pero bueno A ver qué podemos rascar ¡Ojo! Y lo hemos esquivado, ¿eh? Me estoy llevando una sorpresa ¡Ojo! KMR, papu Seventeen KMR, compañero Muchísimas gracias, jefe Por esa pedazo de suscripción Fue un corazón en todo el mundo Para el papu KMR Muchas, muchas gracias Perfecto Perfecto Vale, dos millones No es una gran cifra Pero son dos millones Por pillar cuatro orbes Está bastante bien Perfecto El último boss debería de ser Un paseíto, ¿no? Debería Debería de ser un paseíto Cámara ¿Qué te pasa, cámara? ¿Por qué me pones este color? Se le va la olla a la cámara, chavales No sé qué está pasando últimamente a la cámara Que está modo sexo A ver Nos ponemos así Más oscurete Pum Pum Y ahora Bueno, es lo que hay No puedo hacer No puedo hacer nada al respecto Eh Vale, vamos Hacemos esto Ye, 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 ye Perfecto Y perfecto Va A ver qué tal Es como que me pilla Como de Como si estuviese lejos ¿Sabes lo que te quiero decir? Luego te lo chequeo, automata Eh Vale, 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 vale Vale, vale, vale Súper ataque a Vegetta Bien Oye, me da mucha rabia Que se ponga la cámara En modo blanco, tío Albino, literalmente Soy albino, tío Soy albino Pero bueno, es lo que hay Vale Con el One este podemos esquipear el ataque Vale, más que nada porque Lo que queremos es Intentar curarnos lo máximo posible Así que vamos con esto Ultra super ataque Y a ver si poco a poco Vamos teniendo más vida Y si podemos llegar otra vez A los 500.000 Que estaría Estaría de lujo Estamos teniendo una suerte Con este One Que tiene Creo que son 14, 15 No, 14, 15 esquivar No, no, no tiene tanto Tiene pues eso Como Creo que son 6 De esquivar como muchísimo Porque me equivoqué en su día Obviamente no pensaba nunca Que iba a tener Eza Ya sabéis Yo soy de los que decían Que nunca iba a haber un Eza De un LR Y ya le estoy subiendo los links A los LRs antiguos Para su Eza Así que Perfecto Y perfecto Ok Ok Vale, 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 vale Esto está bien Esto está muy bien Perfecto Y Perfecto Va Seguimos con la Con la sorbesita de color Gente Turno que viene Tengo a los Super Saiyan A los Goku Super Saiyan Eh Bien Así que voy a empezar A mantener En rotación Claro Un poquito random esto Un poquito random A ver si puedo Puedo aguantar un par de turnos Esto No No se va a poder Vale Para el Super Saiyan Para el Super Saiyan 3 es físico Por lo tanto Vamos a pillar muchísimo En este turno Y no sé a quién estoy Poniendo en rotación La verdad A ver cuánto Cómo son los golpes Que recibimos Perfecto Pillamos esto Pillamos esto Y Pillamos esto Va Va, 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 va Con este equipo Vamos muy rápido Llegamos a la fase Tocha Que es la del La del monete Bastante Bastante rápido Saltará el Dokkan Attack Aquí Hombre Un Dokkan Attack Con Goku Super Saiyan 4 Al monete Estaría muy bien Pero creo que No va a ser posible Perfecto Viene ese crítico Y vamos Va, va, va Vamos a ver Qué pasa Perfecto Esto es una mierda A ver qué pasa Chavales No puedo hacer Ni decir otra cosa A ver qué ocurre Vale Mientras no haya Super Ataque Yo creo que Ahí estamos bien El Hidden Potential Adicional y demás Se calcula totalmente Aparte de la De la pasiva En plan Si un personaje Tiene 70% De hacer crítico Y luego tú le das 30 Que no puedes Por Hidden Potential Eh Vale Da lo mismo Si no salta El de Si no salta El de la pasiva A lo mejor Salta el del Hidden Potential Vale, 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 vale Vale Y aquí seguimos Manteniendo esto Si me puedo ahorrar Esta Active Skill Pues mejor que mejor Y perfecto Dokkan Attack Dokkan Attack En el monete Con el monete No está nada mal La jugada Siempre y cuando Lo matemos Tendría que haber tirado Quizás la Active Skill Hola papu Estamos tres colegas Viendo Te pasando el evento Manda un saludito Al Carlos Saluditos para los papus Saluditos para los papus Ahora lo chequeamos Papus Vamos a ver Ahora el monete Chavales Yo creo que con el mono Creo Hostias Que de puta madre Esto loco A ver Podría haber sido Mucho mejor Podría haber sido Mucho mejor Pero No me voy a tirar Ítem Porque quiero ver Hasta donde llega El One Super Saiyan 4 Quiero Quiero ver Quiero ver Hasta donde llega Chavales A lo mejor A lo mejor La estoy liando Pero Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis A lo mejor La estoy liando Pero Quiero ver Donde está el límite Del One Super Saiyan 4 Es que si no probamos No sabemos Vamos a intentar tanquear En algún momento Y vamos a decir Hostia tío Pero como que no ha tanqueado ¿No? Vamos a ver que tal Va Cuatro millones Bien Nos mata Si tira super ataque Vale 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 Suerte Pues mira Le has clavado Dre 27 28 30k Por básico O sea que no sirve Para tanquear He rotabao Un Dos Tres Bueno Nos tenemos que tirar aquí Un ítem Me voy a tirar Un wish Me voy a tirar Un wish Venga va 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 Pillamos seis orbes Aquí pillamos ocho Perfecto Pillamos estas ocho Vamos full Y aquí pillamos seis Siete Pues pillamos siete Va Vamos a pensar ya En el segundo En el segundo De esto En el segundo Ahora no me va a salir el nombre Pero vamos a pensar ya En el segundo Dokkan Attack Dale 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 Que aproveche Blonde Perfecto Vamos a ver cuánto daño Cinco millones ochocientos mil A ver si sale crítico Tenemos esa suerte Y podemos seguir Rápido por el monete Pum Lástima Y el Vegeta Que va a tener daño neutro Así que va a acabar Haciendo bastante Bastante daño Perfecto Le damos bien dado Chavales Quiero matar Quiero Esta pregunta es mental Es la que me estoy haciendo yo ahora Quiero tirar la otra active skill Y matar al Sí Dos cinco Dos cinco igual Vale Quiero 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 matar al Al monete En este turno Pero Goku Super Saiyan 4 Es sin Vale, vale Sin problema Pillamos esto Nos acabamos de curar Pum Tendría que haber puesto Al Goku Super Saiyan Soy tonto Soy muy tonto Tío Soy muy tonto Tío Podría haberlo matado Con el primer super ataque De Goku Super Saiyan 4 Y ya está Tío Pero Me va a matar Tío Ya verás Uff Ok Ok Normal Perfecto Venga Vamos Ahora sí que sí Este turno Me da placer visual Chavales Voy a tirar el Active Skill Para tirársela Para tirármela ya de encima Para quitarmela ya de encima Y hacerla a favor de tipo Porque en el último boss No me va a servir de nada No vamos a hacer nada de daño Es que mira Hace muy poco daño Es curioso Lo muchísimo que pegan estos personajes Y lo poco daño que hace el Active Skill Ojo Alemar Muchísimas gracias por ese pedazo De séptimo mes Fue un corazón De todo el mundo Para el compañero Alemar Mira, mira Si a juntarme por aquí Me ha pillado como mal Vale, vale O sea que ya Ya encuentro el bug Ya encuentro el bug Perfecto 9 orbes Que no me esquive Por favor Y 7 por aquí Venga va Vamos a ver Con la OST de Tapión Chavales Vamos a ver Cuanto daño hacemos Vaya turnazo Eso quiere decir Que en el turno que viene Estamos en la mierda Vamos Perfecto 2 millones Vale No hacemos tanto daño Como esperaba Me esperaba mucho más daño Me esperaba muchísimo más daño A ver cuánto lo tanquea Sin ítem 100.000 Vale Hay que Hay que pensar en cositas Chavales Hay que Hay que pensar en la jugada Que viene Tenemos que hacer esto 4 esferas Qué puta mierda Me tiro defensita Y vida Gente Me quiero ahorrar De sustitos Le hemos quitado 3 barras de vida En un turno A ver si podemos Quitarle un poquito más En este Y la próxima vez Que tengamos este turno Vamos a tener ya Un Goku A un Goku chiquitín Me refiero Perfecto 1 Nos esquiva Perfecto Venga va 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 Uff Ok Yes Esto es lo que tenemos que buscar Constantemente Chavales Ya Goku Super Saiyan 4 Solo nos sirve para rotarlo ¿Vale? Porque en el último boss Estará hasta las trancas Pero esto es lo que tenemos que estar Intentando sacar Cuando nos enfrentemos Contra el tech Ese adicional superataque Nos tiene que salir Todo el rato Tiramos de estas Perfecto Vale Y con esto ya tiramos el ultra Así que genial va Seguimos teniendo un ítem Así que No me da miedo Vegetta Super Saiyan 4 Estamos teniendo suerte Con el superataque Así que Venga va A ver cuánto daño Le da el Goku 5,8 millones No lo esquiva Vamos 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 papus Crítico Crítico No quieres tirar crítico Joder 3 millones Bien, bien, bien Esos 3 millones Buenardos Uno Y dos Voy a probar sin ítem Gente Hostias Seguro Justo en la rotación Que no quiero Voy a probar sin ítem Creo que me estoy equivocando Haciendo esto con el Goku Creo que me estoy equivocando Al hacer esto con el Goku Pero 9 Pa'lante 16k Perfecto Son solo dos ataques Bien 3.800.000 No, 3.400.000 A ver Con el Vegeta Hemos pillado Muchas orbes Se da defensa Con el superataque Uno Dos Ojito cuidado Con los últimos Cuatro ataques Del final Es que no me acabo De fiar del Gohan Gente Le he visto pillar Tanto daño Que no me acabo De fiar mucho De él 3.000.000 Uno Dos Yes Bien, bien, bien Bien, bien, bien Creo que está muerto 6 8 8 Pillamos 8 Pum Tenemos el Ultra por aquí Pum Vale, va Creo que lo matamos Creo Creo, creo, creo Uno La putada que me han dado Fuera de rotación Al Vegeta Tío Si lo se lo mantengo Porque no era Ni siquiera necesario Tío Mandarlo fuera 6.000.000 Nos ha esquivado Nos ha esquivado Hijo puta Nos ha esquivado Nos ha esquivado No, no hay adicional Super ataque Qué lástima Tío Bueno, nos viene incluso Hasta bien esto Nos viene incluso Hasta bien esto Chavales De ir con esta rotación No me quiero fiar De No quiero poner todavía Al Al One A tanquear No Me viene bien Simplemente para subir El Dogan Attack Uno Dos Y tres Ok Perfecto Va No ha ido mal No ha ido mal Al final no ha ido tan 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 mal Perfecto Va Ahora La fase final Gente Tenemos dos ítems Perfecto Gracias Este no va a hacer nada de daño Así que No me interesa Ocho Orbes Le damos Full Vamos a ver qué tal El Goku Vale Esto va a ser La prueba del Goku O sea Del Goan Perdón No, la prueba del Goan Y la prueba del Goku A ver los básicos Vale Los básicos Doble cifra Está chetao Está completamente loco Este Goan Tío Si, si La Skill Orb de crítico Me está rentando Algo exagerado Vamos a ver Bien Super ataque aquí Vamos a ver cuánto pilla Para Estar más o menos tranquilo O no 188k Ok 188k Vamos a ver cuánto daño Hace este Goan No sé Este Goku Joder 1,4 Vale Y el básico No hace daño Si, si, si Dani Lo he visto Lo he visto Vergonzoso Perfecto Vale Con los básicos Estamos chilling Ahora Voy a tirar defensa Gente Voy a tirar defensa Y curación Goku Super Saiyan 4 7 orbes 6 7 No me jodas Por un momento Digo No me jodas Que no puedo tirar El ultra Tío Tampoco es tan necesario El ultra Pero Vegetta Super Saiyan 4 También un poco peligroso Todo daño es bienvenido Esos dos últimos ataques Me ponen de los nervios Yo creo que no Yo creo que estamos bien Creo que estamos bien Porque tenemos un ítem de defensa Y además Tenemos el Toda la historia Del Masivamente Races Defense Si tira un adicional super ataque Que masivamente Races Defense Otra vez El problema Será Vegetta Como siempre Perfecto 10 Y 11 Y ahora como nos curamos Compañeros Haga lo que haga Bueno Tenemos Tenemos más defensa Que pase lo que tenga que pasar Si morimos Morimos ¿Cuánto me ha quitado De super ataque? ¿Cuánto me ha quitado De super ataque a este? 180 Bueno No tiene que tirar super ataque Para que muramos 7 millones Va 1 2 Son muchos 3 4 5 Y 6 ataques Es que ¿Dónde vas con Gao? ¿Dónde vas? Uff No me jodas Tío Estoy con dudas Chavales En julio Estoy con muchas dudas Chavales Pongo algo Y que si intente tanquear algo O pillo estas 12 orbes Es que creo que puede saltar El Dokkan Attack Tío Yo voy por el Dokkan Attack Que me voy a tirar un ítem No, no, no Música Es Halloween No No va a saltar El Dokkan Attack Tío Yo creo que F Vale 53.000 solo Pensaba que íbamos a palmar Es que hemos pillado 13 orbes También te lo digo 1 2 3 4 5 Y 6 Hemos pillado 13 orbes 13 orbes Y el Whis Es que creo que La defensa que se da Vegetta Es después de tirar el super ataque O sea Es después de tirar el super ataque Creo con orbes y demás Turno que viene Super Saiyan 4 Goku Estamos riperoni No se cuanto nos vamos a curar Pero le quedan 4 barras de vida Tío Cuanto hemos hecho Del Dokkan Attack Gente Bueno Media vida Lo siento No puedo hacer nada Lo siento muchísimo Papu No, no me las juego Tenemos el Whis activo todavía Ojo Dokkun Dabilito Dokkun Mira donde estamos Y mira que esta pasando Mira lo que esta pasando Dabilito Dokkun Estamos aquí Full cagados Con los Super Saiyan 4 Ya nos hemos quedado sin ítems Ya eh Bienvenidos todos los 98 Mastro Kings Que estabais ahí Con el Dabilito Dokkun Nosotros luego Le tendremos Tendremos que asegurar La Season de Legends Chavales Que estaba por el 7000 Y creo que bajo fijo Vamos Hijo de puta Hijo de puta Ya no tenemos ítems Chavales Ya no tenemos ítems Uy Vegetta Super Saiyan 4 Al final Tío Yo lo siento Pero yo no confío En Vegetta Super Saiyan 4 Tío No confío Nanogenics nuestros Que estás de los cielos Saltificados Sean tus piedras Por favor No me hagas Morir aquí Por favor No me hagas morir Sí Rezar a Nanogenics Chavales Vale, vale, vale Sin ítem este guacho Tanquea los básicos El poder de Nanogenics Que se Vamos Nanogenics Por favor Vale Creo que vale Creo que vale No lo sé No hace daño Venga ya tío Estoy muerto Pase lo que pasa Pase lo que pase Perdón Estoy completamente muerto Necesitamos Necesitamos Una cantidad De suerte Y de críticos Dime Que le has puesto Adicionales A ese Goku Pequeño Si Si me hubiesen salido Dupes Si Oh Oh Que no haya Superataque Aquí Por favor Que no haya Superataque Aquí Coño Skillorps Dokan Dave A los personajes Físicos No se le pueden Poner Skillorps De adicional Una Polla Pfff Loco Menos mal Menos mal Puto juego De mierda Tío Maldito Juego De mierda Tío Has sido capaz De dejarlo A un pixel Tío Venga ya Igual que Con el Paikuhan Si si Que lo dejamos A un pixel Para en plan A ver que pasa Una misión Más Chavales Una misión Más Que tensión Loco Este evento Me va a matar Algún día Este evento Me va a reventar El culo